Bueno, estamos aquí preparados con el equipo, preparando el equipo para el ascenso a la Peña de Bernal, aquí con el buen Cari y compañía Aquí está el casting, para el calendario 2018 Saludos, muchas gracias a todos ustedes por invitarme, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya se subió acá! El cacharpo Míralo No, ya agarró Estamos aquí en Bernal Comprando panques de aquí un famoso ¿En dónde habían visto tantos surtidos de esquites? Si no aquí en Bernal ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Se acabó cuánto? No sé No sé a ver Ah, fue bastante ¿Fue bien? Es un narcotráfico Es un narcotráfico